Soy Elena Jimeno, artista visual y lo que más me interesa en mi trabajo es partir de experiencias personales, sobre todo lo que tiene que ver con mi familia, con la casa, el concepto de habitar. Este proyecto, como digo, se llama Espacio Emocional y partí de un momento en el que mi familia estaba un poco desestructurada y decidió vender la casa que era la casa en la que yo me crié, la casa de mi infancia, y entonces decidí hacer unas maquetas reproduciendo cada uno de los espacios de esa casa de memoria, de manera que la memoria para mí también es una parte muy importante en mi proyecto y entonces para mí era la parte más importante, partir de la memoria para reproducir esa casa, entonces lo importante es aquello que yo recordaba y no cómo era esa casa en realidad. Entonces después fotografié esas maquetas y después ya fui al espacio real para despedirme, marqué los mismos espacios que para mí habían sido importantes en el espacio físico, pero bueno, escribí un texto acerca de cómo la memoria hace todo más real y para mí el espacio ficticio es más real que el espacio real porque contenía precisamente esos recuerdos. Gracias. 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 Gracias.